Sí, sí, y ahora pensando en lo que es el amistoso con la selección, muy contento por ser tomado nuevamente en cuenta, así que con toda la predisposición para venir a aportarlo de la misma manera que lo ven haciendo en mi club. Es primero este microciclo, Nicaragua entre medio, pero apunta todo a una buena preparación para la Copa América. Sí, eso es lo que estamos pensando todos, poder prepararnos de la mejor manera para poder llegar a la Copa América al 100%, entonces estos amistosos nos vienen bien para que el profe trabaje, para que nosotros nos conozcamos también como grupo, así que seguramente esto va a ser positivo en lo que va a venir en la Copa América. ¿Cómo has sentido el grupo? ¿Has llegado hoy y estás integrado a la selección? Bueno, muy bien, me recibieron como todas las veces, con la mejor predisposición del mundo, con algunos compañeros recién que, bueno, nos estamos conociendo acá en la selección, así que ya nos vamos a ir conociendo un poco más, pero todo tranquilo, todo bien, hay un buen grupo y bueno, ahora pensar en el amistoso que viene. ¡Vale! ¡Vale, velocidad, velocidad! ¡Sí, señor, va! ¡Buena! ¡Vápate! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Ora! ¡Ey, ey! ¡Sí, señor! ¡Volver! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno William, la oportunidad que te da ahora el técnico de estar en esta selección Y bueno, simplemente responder Sí, la oportunidad hay que aprovechar al máximo Si me toca estar, voy a dar todo por mi selección Y de la mejor manera, con la confianza del profe que me da, la voy a aprovechar al máximo Se te están dando las cosas en Aurora, ojalá que eso también se vea en la selección Sí, gracias a Dios, se me están dando las cosas, se me abrió el arco Y espero hacer goles para ser tomado en cuenta en mi selección Quizás por ahí pensando en algún día jugar junto a Gilbert Sí, también he soñado con eso Ya se me cumplió un sueño de estar en la selección Y nada, yo creo que si uno está en su club y él va a hacer bien Está haciendo bien las cosas en su club Yo creo que vamos a jugar juntos cualquier rato Yo creo que también está en su club y él va a hacer bien las cosas en su club Y yo creo que voy a hacer bien las cosas en su club y él va a hacer bien las cosas en su club